Tenemos una fábrica de medicamentos donde tenemos diferentes salas de fabricación con diferentes maquinarias para fabricar medicamentos sólidos a los que nos referimos como comprimidos y cápsulas como un paracetamol o una cápsula que se puede encontrar en la farmacia. Fabricamos medicamentos emisólidos, cremas, geles, todo tipo de cremas para distintas indicaciones y también fabricamos medicamentos líquidos, jarabes, gotas, sprays.